¿Cómo es el trabajo de un health coach? Sí, bueno, fíjate que quería como platicarte algo, ¿no? Una historia personal. Yo, a pesar de que nací en una familia vegetariana y toda, o sea, para mí así es más difícil comer carne que ser vegetariana, o sea, todo lo que me rodea es como verduras y mi familia es vegetariana, mi mamá, mi papá, mi hermana, todo, ¿no? Pero está padre porque no te cuesta trabajo. Sí, no, trabajo no me cuesta, y mi mamá fue como muy flexible, ¿no? O sea, nos dejó como que elegir. En el caso de mi hermano, él dijo, no, yo sí quiero comer carne y come, aunque tiene esta parte de que come muchas verduras, pero también come carne, ¿no? Pero yo personalmente soy ovulactovegetariana, eso quiere decir que consumo lácteos y, bueno, derivados de lácteos y huevo, ¿no? Entonces, este, toda mi vida he crecido en este ambiente vegetariano, sin embargo, en algún punto empecé a tener padecimiento como de inflamación, como de colitis. Este, no sé si alguna vez alguien lo ha padecido, pero es como bastante incómodo, porque comes algo, te sientes inflamado, a veces sientes malestar en el estómago. Este, gases, inflamación, dolor, a veces hay como episodios como de estreñimiento, a veces como de diarrea, entonces es como muy, pues es la verdad, es un padecimiento como muy incómodo, muy feo. Y aparte es bien común. Bien común. Sí. En verdad, no tienes idea cuántas personas, aparte, viven inflamadas, ¿sabes? Y lo peor es que están tomando como paliativos, como, ah, este voy a tomar un antiácido. Y ya parece como que su postre, ¿ves? O sea, es como que como y el antiácido, ¿no? Y creo que es importante dejar claro que no es normal estar tomando antiácidos siempre, ¿no? Ni es normal vivir inflamado, ¿no? No, esa es una buena noticia para todos, ¿no? O sea, no tenemos que vivir inflamados, o sea, la pancita está como que decimos, ay, es que tengo una pancita aquí, no sé si es pancita chelera, no sé qué es. O sea, no es normal, no tenemos que vivir así, ¿no? Entonces, yo estaba como, a pesar de ser vegetariana y a pesar de vivir como sana, aparentemente, estaba teniendo ese episodio de colitis y fue como que para mí una llamada de atención, ¿no? De, Sam, algo estás haciendo mal, o sea, no sé qué es, pero algo está mal, ¿no? Y lo primero que observé, a ver, bueno, dije, mi dieta, ¿no? ¿Qué estoy comiendo? No, pues primero quité los frijoles, dije, bueno, los frijoles seguro me inflaman, ¿no? Luego quité, este, los lácteos, ¿no? Porque ya ves que el 90% de la gente es intolerante a la lactosa, entonces, o 90, 80, no recuerdo, pero dije, bueno, la lactosa seguro es, ¿no? No, y ahorita un poquito más adelante vamos a hablar de los lácteos, porque también los tenemos muy satanizados, ¿no? Sí, 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 y digo, tal, bueno, yo los quité, ¿no? Por si sí o por si no, dije, bueno, los quito. Cualquier cosa. Este, luego, o sea, en verdad que hubo un punto en donde no sabía ya qué quitar, o sea, yo ya había quitado todos los cacahuates, todo lo que podía aparentemente inflamarme, yo seguía con inflamación, dolor, a veces comía, comía como con miedo, sí me daba hambre, pero decía, voy a comer, y era ese momento un poquito difícil, donde dices, bueno, voy a comer. ¿Qué voy a comer? Pero, exacto, me va a caer mal, y hoy, ¿no? Y tan rica que es la comida, tanto que la amo. Y, bueno, fue un episodio, te digo, que me llamó la atención, o sea, que fue una llamada de atención, porque lo primero que volteé a ver fue la comida, pero terminé descubriendo que el problema no era precisamente la comida, el problema era el estrés, o sea, me estaba estresando mucho, estaba comiendo también como a deshoras, o sea, sí es cierto que estaba comiendo bien, pero no estaba como que comiendo, digamos, como desayunando bien. Sí, a tus horas, y no precisamente tienes que ser como un reloj, ¿no? Así de, son las 9.45, tengo que estar desayunando, ¿no? Es como un rango en el que tú debes de manejar tus horarios, y de pronto, ya me fui a trabajar, ya mi hijo lloró, ya me salieron 20.000 cosas, y de pronto, 12.01 de la tarde, no desayunado, ¿no? Sí, y lo peor es que tienes hambre, ¿sabes? Sí, claro. Porque dijeras, bueno, no tengo hambre, ok, tal vez no hay problema, pero si tienes hambre, y quizá no le estamos haciendo como caso a nuestro cuerpo en ese momento. Entonces, pues, fui como que descubriendo varias cositas, ¿no? Entre ellas el estrés, ¿no? Que quizá, este, pues, por ahí me estaba enojada con mi hermano, de cuenta, ¿no? Y cada vez que veía a mi hermano, era, mmm, ya llegó, y ya nos vamos a pelear, ¿no? Entonces, como que me fui dando cuenta de que sí, en parte, estaba como una parte de la comida que tenía que atender. Personalmente, era, precisamente, o más específicamente el agua, no estaba tomando suficiente agua también, pero, este, pero era como que otra parte emocional, que estaba jugando un papel bien, bien importante, ¿no? Y que no estaba escuchando a mi cuerpo, como te digo ahorita, de desayunar, ¿no? Como dices, de pronto ya se me fue el tiempo, y ya era tarde, y ya no había desayunado, o comiendo a la carrera. Entonces, este, bueno, pues, yo fui como que, este, investigando por mi cuenta, o sea, sí llevé un tratamiento, llevé un tratamiento, ¿y qué es un tratamiento que tenemos en la tienda, en trigo verde? Bueno, yo estoy en trigo verde, y tenemos un tratamiento que incluye sábila, la sábila porque nos ayuda a alcalinizar, y la sábila también han, este, estudiado las propiedades, y tiene probióticos, entonces, algo tan, eh, humilde, tan sencillo, no sé, tan fácil de encontrar. Exacto, tú puedes tener una matita en tu casa, y hacerte un, 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 sí, con la babita, ¿no? Sí, claro, le quitas lo de afuera, la parte negrita esa que tiene, se quita, solo se queda el puro gel de sábila, se puede licuar con un poquito de agua, y bueno. Pero yo empecé, en la tienda tenemos ya la bebida, entonces, yo empecé tomando la bebida, este, de sábila en ayunas, unas cápsulas que tienen carbón activado, el carbón activado, no sé si lo has escuchado, pero tiene un efecto como que absorbe los gases, y, este, quita la inflamación, y, bueno, esta, esta fórmula trae carbón activado, y otras plantas que ayudan a cicatrizar, y a disminuir la inflamación, y, bueno, este, ah, y algo bien importante, probióticos. Creo que esta es una cosa que varios, este, no tomamos en cuenta, y muchos de los, de los clientes que tengo, empiezan con estos padecimientos por un, por una infección maltratada. Es decir, tal vez tuvieron una infección intestinal, y les dieron un antibiótico, les desparasitaron, luego fueron con otro, y les desparasitó con otra cosa, y como que les hicieron una bomba atómica. Y va y flora intestinal. Así, tal cual, va y toda su flora intestinal. Y es bien interesante la cuestión de la flora, ¿por qué? Porque no está, no está constituida por un solo bichito, por así decirlo. Son varios, o sea, yo les digo, es como un zoológico, ¿no? Hay delfines, y hay leones, y hay changos, y hay, no sé, jirafas, y rinocerontes, y hay de varios animales, ¿no? Entonces, así en la flora hay como varias especies, y no podemos reconstituir nuestra flora con puros lactobacilos, con puros búlgaros, ¿no? No, o sea, hay muchas, y entonces, de pronto dicen, bueno, es que me estoy tomando 15 billones de probióticos por cápsula. Bueno, sí está bien, pero vamos a estarle variando. A ver qué tipo, exactamente. Sí, exacto, porque no puede ser siempre el mismo. Y de hecho, incluso hay algunos probióticos que están en peligro de extinción, ¿por qué? Porque las bombas atómicas que les vamos echando, ¿no? Entonces, sí es cierto que podemos como que irla reconstituyendo, y de hecho fue como la otra parte clave de mi rehabilitación, o la cuestión de los probióticos. Pero sí es importante como que estemos conscientes todos de que cuando nos desparasitamos, bueno, hay que hacerlo bajo una supervisión. Primero, o sea, no es como que ahí voy yo y me echo así porque sí. Y dos, o sea, una supervisión médica, pues, con una recomendación de su médico, si es que lo quieren hacer así. Y dos, este, que tengan cuidado de no, o sea, te digo, este cliente fue con dos médicos distintos, y uno le dio una cosa y otro le dio otra, y se tomó dos desparasitantes muy potentes en un periodo muy corto, y bueno, de ahí el pobre llevaba ya creo que dos años que no lograba recuperarse. No absorbes bien nutrimentos, y de plano tu energía anda muy baja, no te puedes concentrar, y todo esto va repercutiendo en tu vida, ¿no? Claro. Y ese es el trabajo de un health coach, ¿no? Ayudar a que la persona esté bien, se sienta bien, y vaya bien por la vida. Claro, y fíjate que es curioso, bueno, tú dices como la parte de la energía y la parte de la absorción de los nutrientes, que es como súper importante. Curiosamente a mi cliente lo que le preocupaba es que no podía comer tacos, ¿no? Entonces dices que yo amo los tacos y no puedo comerlos, ¿no? Y bueno, pero obviamente que había como cosas más graves aparte de los tacos. Sí, va más allá del taco. Pero bueno, a él le preocupaban los tacos, ¿no? Y bueno, con el trabajo del coaching fuimos como viendo qué era lo que estaba fallando, empezamos, como te digo, con la sábila, los probióticos, las cápsulas, fuimos integrando más verduras o alimentos alcalinos. Entonces, bueno, al final de cuentas logramos una recuperación muy interesante y holística, que es un poco también lo que te decía, ¿no? ¿Qué tipos de alimentos son alcalinos? Ahorita porque de pronto nos escuchan y dirán, híjole, sí, tengo que incluir alimentos alcalinos. ¿Qué incluyo como un alimento alcalino en mi dieta? Sí, fíjate que es curioso porque hay personas que dicen, ay, es que el limón es muy ácido, ¿no? Y sí, obviamente, si tú ves aquí afuera el limón, pues sí, o sea, tiene... Es un cítrico, es ácido, ¿no? Es un cítrico. Es un cítrico, ¿no? En automático, ajá. Pero al consumirlo, el efecto que tiene en nuestro cuerpo es alcalinizante. De la misma manera, este, por ejemplo, o bueno, o por otro lado, las carnes. Las carnes, si las checamos aquí afuera, pues sí, son alcalinas. Pero al consumirlas, nuestro cuerpo para digerirlas segrega muchos ácidos, o bueno, tiene que hacer una labor de neutralización tóxica, de segregar pues más ácidos, o sea, digamos que la digestión de una carne requiere más acidez que la digestión de una lechuga, ¿no? Claro, y es por eso que una proteína, que es la carne, que te da más sensación de saciedad, tarda más en el estómago, por lo mismo, ¿no? Tarda más en deshacerse, pero también estás produciendo más ácido, digamos, para poder simplificar todo lo que te estás comiendo, la proteína, para poder ser absorbida y utilizada, ¿no? Sí, mira, qué bueno que te tenemos aquí. Sí, pero precisamente, ¿no? Entonces, si uno dice acá afuera, ah, no, pues la carne es alcalina y el limón es ácido, ¿no? Pero el efecto que tienen en el cuerpo es distinto, ¿no? Entonces, el limón me alcaliniza y la carne, en este caso, me acidifica. Resumiendo un poco, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos podrían ser alcalinos? Sí, el limón, por eso hay algunas personas que recomiendan, este... Unas gotitas de limón. Unas gotitas de limón por la mañana, ¿no? Exacto. En el agua, ajá. Y, este, o, ¿sabes una de mis cosas favoritas así para iniciar el día? Un jugo verde. Y, bueno, yo sé que a veces el jugo verde parece como que el que vamos a pedir a la juguería que esté hecho en licuadora, pero no. No, ese no es un jugo verde, es un licuado de naranja. De naranja, de más azúcar. Más azúcar, exacto. Y la cuestión, o lo bonito de los jugos verdes es que no necesitas fruta para prepararlos. Se hacen generalmente con un extractor de prensa fría. Y un extractor de prensa fría es un extractor que, digamos, que aprieta con una piedra, por así decirlo, contra un filtro y le saca casi, casi la clorofila a las verduras. Entonces, vamos a obtener mucho jugo de las puras verduras. Entonces, sacamos un jugo verde, o sea, jugo, jugo, no licuado, sino jugo. Y no necesitamos un litro de jugo de naranja para licuar nuestro, o sea, sacas un vaso, pero de jugo de verduras, pues no de frutas. Sí, o sea, realmente estás consumiendo las vitaminas, estás consumiendo los nutrimentos. Y obvio, también es como, me lo tomo recién hecho, ¿no? Claro. También sabemos que pasado cinco minutos, eso ya perdió varias de sus propiedades. Exacto. Y esto que mencionas de que también pierden, sí, es un proceso que, bueno, se da en generar en los alimentos, pero es distinto. Por ejemplo, un extractor centrífugo da unas vueltas así rapidísimo, tú lo prendes y parece avión, ¿no? Y es la fricción de los metales con, pues, con, hace cuenta la zanahoria, ¿no? Bueno, tiene un metal como que raya y saca. Este tipo de extractor también se le conoce como extractor masticador. Tiene una tecnología que es de baja velocidad, entonces va despacito. Como si fueran nuestros dientes, porque en realidad el mejor extractor, pues, es nuestro son nuestros dientes. Claro, ¿no? Y de hecho, ahorita vamos a hablar, regresando el corte, desde la masticación. O sea, realmente el estar sano se empieza cuando como desde el proceso de masticación. Y que esta cuestión de colitis que estábamos hablando también tiene que ver con eso, pues, porque cuando tragamos en lugar de masticar, pues, sí, sí le complicamos la digestión a nuestro cuerpo. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando con Samantha Ortega, Health Coach. Regresamos en su programa Médico de Cabecera.